Que no me vayas si te quiero Que sabes si vas a cambiar El problema es que no creo De cuando dices la verdad Y ni anuidad es pensar que es bueno El amor que te hace sufrir Escapar de cerca o veneno Me está queriendo subir No le echemos más leña al fuego Es un adiós, no es un hasta luego Y ya verás, es lo mejor para los dos Te puedo querer Desde aquí hasta el cielo No puedo quedar Y ahora no puedo hacer No seguiré a las mismas No seguirme a lo ayer Por ese mar del alma Lo primero es tu Jazz No seguirá a las mismas Porque se extrañamos la manera ¿Qué pasa mi gente? Espero que se encuentren de maravilla y listos para otro tutorial. Esta vez les traigo la canción de Juanes que se llama Mala Manela. Yo my brother, yo my sister. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para ser notificado cada vez que voy a ir subiendo nuevos tutoriales y covers. Bueno, dicho lo dicho, podemos empezar este tutorial. Let's go! Bueno, vamos a empezar con la primera parte que suena así. Voy a ir poniendo las tablaturas de cada parte para que ustedes puedan ir siguiendo conmigo. Bueno, vamos a empezar con un do mayor con cejilla. Vamos a tocar la quinta y la cuarta cuerda una a la vez muteando el sonido con la palma de la mano. Luego tocamos la tercera, segunda y primera cuerda al mismo tiempo. Y eso lo repetimos cuatro veces. Pero al inicio, en la primera estrofa, vamos a saltar la primera medida. Entonces, en vez de comenzar con la quinta y la cuarta cuerda, vamos a empezar con la tercera, segunda y primera cuerda. Luego seguimos con un mi menor y vamos a tocar la cuarta y la tercera cuerda una a la vez muteando con la palma de la mano. Y luego tocamos la tercera, segunda y primera cuerda juntas. Y esto lo repetimos cuatro veces. Luego continuamos con un re mayor y este lo vamos a tocar de la misma manera que tocamos el mi menor. O sea, la cuarta y la tercera cuerda. Y la tercera, segunda y primera juntas. Y el re mayor se va a repetir durante dos medidas, o sea, ocho veces. Ahora lo voy a hacer todo lentamente para que ustedes puedan seguir con la tablatura. Luego seguimos con el precoro de la canción que suena así. Para esta parte vamos a utilizar los mismos acordes que la estrofa. Y la manera que la vamos a tocar es la siguiente. Empezamos con un do mayor. Vamos a tocar la quinta, cuarta, tercera y segunda cuerda una a la vez. Luego muteamos. Y luego tocamos esas mismas cuerdas pero todas juntas. Suena algo así. Luego vamos a un mi menor. Vamos a tocar la sexta, cuarta, tercera y segunda cuerda una a la vez. Muteamos. Y tocamos esas mismas cuerdas pero todas juntas. Luego vamos al re mayor. Y vamos a tocar la cuarta, tercera, segunda y primera cuerda una a la vez. Muteamos. Tocamos esas mismas cuerdas pero todas juntas. Y esta parte con el re mayor la vamos a repetir dos veces. Y toda esta secuencia que les acabo de enseñar la vamos a repetir dos veces. Todo junto y lentamente suena así. Y se repite nuevamente. Y luego nos vamos al coro de la canción que suena más o menos así. Los acordes en esta parte van a ser exactamente los mismos. Vamos do, mi menor y re mayor. Y el rasgueo que le vamos a dar va a ser el siguiente. Vamos a dar hacia abajo, arriba, muteamos. Vamos hacia abajo, abajo y abajo. Lo voy a hacer lentamente. Y esto es prácticamente todo muchachos. Luego se repite la estrofa, el precoro y el coro de nuevo. Y al fin de la canción llegamos a un pequeño solo que suena así. Este pequeño solo hay que hacerlo muteado con la palma de la mano. Y les voy a dejar la tablatura aquí para que puedan seguir mientras lo hago lentamente. Y esta secuencia la repetimos cuatro veces. Bueno, es todo por mi parte muchachos. Espero que este tutorial les haya ayudado bastante. Si es el caso, los invito a que le den un like a este video. Que se suscriban al canal. Pues nada, nos vemos en el próximo tutorial. Peace.